¡Suscríbete al canal! Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Omar Morales. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de cuarto grado de Artes. ¿Listos? Listo. Perfecto. Vamos primero con Ajo Listo para que nos dé un consejo. Comenzamos. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hoy tendremos una clase muy interesante. Como ustedes saben, hemos estado aprendiendo mucho sobre las obras artísticas en formato tridimensional. Hemos conocido el trabajo de diversos artistas a través de videos y de otros que hemos invitado a nuestras clases. Nos enseñaron a elaborar algunas piezas artísticas. Hoy también realizaremos una obra tridimensional. Pero a diferencia de las anteriores, la de hoy tendrá movimiento. Es decir, realizaremos una obra de arte cinético. Pero antes de entrar de lleno a nuestra clase y conocer qué es el arte cinético, quiero que hagamos un pequeño recordatorio sobre las características que deben tener las obras para que podamos llamarlas tridimensionales. Y me refiero a que deben contar con las tres dimensiones. Veamos de esta manera gráfica el siguiente video. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy hablaremos de las diversas maneras de realizar una obra tridimensional. Las figuras geométricas comunes tienen solo dos dimensiones, el largo y el ancho. Mientras que las figuras tridimensionales tienen tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. Un ejemplo muy claro es el cubo, que es un cuadrado pero con tres dimensiones. ¿Se les ocurre cómo hacer una figura tridimensional con cosas que tengas en casa? ¿Qué tal unas cajas? ¿Qué forma le van a dar? Observemos. Pedro armó un edificio con caja. Eso es una figura tridimensional. Tiene largo, ancho y profundidad. ¿Se dan cuenta? Ahora sabemos cómo hacer figuras tridimensionales. Muy bien. Ahora sí, después de este recordatorio y observar el video que también podemos realizar obras tridimensionales con objetos tan comunes como las cajas. Y nos damos cuenta que podemos echar a volar nuestra imaginación y crear diversas obras artísticas con objetos que tengamos en casa. Y como comentamos antes, hoy realizaremos una escultura cinética, mejor conocida como móvil. Conoceremos algunas obras del artista Alexander Calder, quien ha sido el mayor exponente de esta forma de expresión artística. Alexander Calder fue un escultor estadounidense, conocido por ser el inventor del móvil y precursor de la escultura cinética en el siglo XX. La escultura cinética es una obra tridimensional con movimiento. Los móviles son esculturas muy interesantes porque pueden contemplarse desde diferentes ángulos y cada movimiento adaptan una forma distinta. Para conocer un poco más acerca de los móviles, observaremos la siguiente cápsula del artista Alexander Calder. Alexander Calder fue un revolucionario de la escultura en muchos sentidos. Su paso por México y sobre todo más de 100 obras pueden verse en el Museo Júmex. Muy pocos reparan en la grandeza del coloso de Santa Úrsula más allá del fútbol. La obra maestra de Pedro Ramírez Vázquez también poseía elementos de integración plástica, como la colosal escultura Sol Rojo, que llegó hace 47 años a nuestro país. Su autor, Alexander Calder, fue invitado a la aventura de la Ruta de la Amistad por Matías Geritz. La estructura de 26 metros de altura fue la más grande que realizó su autor y fue colocada en la explanada del Estadio Azteca desde su inauguración. Calder, Derechos de la Danza, es una exposición del Museo Júmex y que muestra más de 100 obras del maestro de la escultura cinética y de los estabiles. Calder ha roto récords de subasta en las más importantes casas del ramo en todo el mundo y su obra es invitada habitual de lugares como el Museo Guggenheim de Bilbao o el MoMA de Nueva York. Si la escultura Sol Rojo permanece oculta y en el olvido, en el Museo Júmex podrás ver la maqueta original. La formación ingenieril de Alexander Calder contribuyó a inventar esculturas que revolucionaron auténticamente la historia del arte en el siglo XX. Calder, Los Derechos de la Danza, se presenta en el Museo Júmex hasta el 28 de junio. Es una oportunidad tan grandiosa como las propias esculturas de Alexander Calder para conocer a fondo una de las cúspides de las vanguardias artísticas del siglo XX. ¿Observaste que el trabajo de Alexander Calder tiene relación con los móviles que observamos al inicio? Sí. ¿Y a cuál se parece el del artista? Creo que el primero. Exacto. Es este, el que se parece más. Sí. Y bueno, ¿sabías que podemos encontrar móviles en nuestro entorno? ¿Has visto objetos como estos? Observa. Mira, tenemos la siguiente imagen. ¿Una báscula, no? Pues, una báscula donde juegan con este equilibrio, juegan con el peso. Ah, ok. Este es un ejemplo de un móvil que comúnmente podemos encontrar en nuestro entorno. Otro ejemplo de móvil es... Ah, un sube y baja. Un sube y baja. De igual manera, maneja los movimientos, maneja los movimientos y el equilibrio, el equilibrio de los pesos. En este caso, cuando colocamos a un niño de un lado a otro, pues, están jugando. Ok. Ok. También tenemos... Un columpio. Un columpio, exacto. Y obviamente, el hecho de jugar con este movimiento genera que sea algo visual y que sea atractivo. Ok. Bien. También tenemos algo muy cotidiano que tenemos en casa. Un tendedero. Un tendedero. Y si te das cuenta, nuestros móviles, como los que tenemos en la parte posterior, pues, están colgados. Y bueno, tenemos aquí ropa que está... Pues, tenemos pantalón o alguna playera o calcetines que están colgados y se convierten en móviles que tenemos en nuestra casa. Ok. O, en su caso, un... Una lámpara. Una lámpara, un candelabro, podemos mencionarlo. Y de igual manera, observamos que hay partes que están colgando y tienen este movimiento y este equilibrio. De tal manera que sea incluso bastante atractivo para nuestra visión. Muy bien. Y bueno, ¿qué te parece todo este tema de los móviles? Muy interesante, maestro. Muy interesante. Quiero saber un poco más todavía. Bueno, ¿te gustaría realizar uno? Sí, 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 claro. Bueno, pues, para poder realizar uno, solicito la presencia de la maestra Mariana Teutli, quien nos va a ayudar a realizar un móvil. Maestra, bienvenida. Bienvenida, maestra. Hola, Omar. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo está, maestra? ¿Lista? Muy bien. Pues, aquí, muy feliz de estar con ustedes porque vamos a realizar un móvil, que es una escultura cinética. ¿Y qué es una escultura cinética, maestra? Bueno, una escultura cinética es una pieza artística tridimensional que, a diferencia de todas las esculturas que conocemos que están estáticas y que no se mueven, la escultura cinética es el cuerpo que forma esa tridimensionalidad, tiene movimiento. Aquí podemos ver una, que el mismo aire es quien la va moviendo y va produciendo diferentes formas de la escultura. Es decir, son esculturas que no tienen una sola forma, sino que adoptan con el movimiento natural del aire, adoptan formas distintas. O incluso si nosotros también los llegamos a tocar. Exacto, ¿no? Ya con toque o con tan solo, cuando caminamos junto a una, producimos una ligera brisa y eso hace que vaya adoptando formas distintas. Entonces, pues, hoy vamos a hacer un móvil inspirado en la obra de Alexander Calder, como ya lo estábamos viendo. Entonces, vamos a hacer uno similar a este que tenemos, para lo cual necesitamos los siguientes materiales. Lápiz adhesivo, alambre delgado, varias piezas de alambre delgado, hilo, que puede ser hilo de algodón o hilo nylon también, tijeras, cinta adhesiva, y figuras que nosotros queramos, en este caso son de cartulina de colores, pero es importante que sean pares de figuras, o sea, dos igualitas. Entonces, el primer paso va a ser tomar un par de estas figuras, que podemos hacer las formas que queramos, y vamos a cortar un pedazo de hilo y lo vamos a pegar en la figura, con la cinta adhesiva. De esta manera, pues, ya tenemos una figura que cuelga, pero se ve la cinta adhesiva y el hilo del otro lado. Para ocultarlo, vamos a tomar lápiz adhesivo y vamos a pegar el par de la figura. Y de esta manera, ya queda la figura lista para ensamblarse. Entonces, ¿ya están listos para que lo realicemos? Estamos listos. Yo estoy listo ya, pues, estoy listísimo. Pues, aquí tenemos varias figuras con este paso adelantado. O sea, ya lo adelantamos el paso. Y entonces, ustedes van a elegir la figura, o algunas figuras que más les agraden. Pueden usar un solo color, pueden usar dos colores, o pueden usar todos los colores. Gracias, muestro. De nada. A su gusto. Entonces, ya que las eligen. Gracias. Ya tengo la mía. El siguiente paso va a ser con el pedazo de alambre. Les paso uno a cada quien. A ver, Juan Carlos. Gracias. Vamos a hacer en cada extremo del alambre con nuestros dedos, que es un alambre muy delgado y se puede moldear sin problema con las manos. Vamos a hacer un ganchito. Uy, sí, qué fácil. Es muy fácil. De un extremo. Que quede de esta manera. Y del otro extremo vamos a hacer lo mismo. Perfecto. Ok. Alexander Calder justo usaba alambre, pero a diferencia de los pares de figuras, él usaba figuras hechas de metal. ¿En lugar de estos papelitos? En lugar de papel. Ah. Entonces, como nosotros no tenemos metal cortado a la mano, pues usamos papel. ¿Y cuántas piezas de estas vamos a realizar con el alambre? Con esta vamos a hacer dos o tres veces se repite este paso. Muy bien. Entonces, aquí se las paso. Gracias. De sí, de dos a tres. Gracias, gracias. O incluso pueden hacerlo de más alambres para que quede un móvil mucho más grande. Eso ya depende de cada quien. Bien, el siguiente paso va a ser tomar un cordón, un pedazo de hilo o de cordón, y vamos a amarrarlo justo en el centro. Ajá. Vamos a hacer un pequeño nudo para que sostenga nuestra pieza de alambre, cuidando que se mantenga equilibrado. Si no está equilibrado, entonces hay que moverle un poquito, unos milímetros hacia un lado o hacia el otro, para que busquemos el equilibrio. Pues parece que el mío ya está. Parece que el mío ya está. Y justamente algo muy interesante de Alexander Calder era que él, además de ser artista, antes estudió ingeniería mecánica. Entonces, por eso tenía todos estos conocimientos de física y de matemáticas para lograr estos cálculos tan perfectos del equilibrio. Y ahora sí, vamos a tomar alguna de las piezas de las figuras que hayan elegido y la vamos a amarrar en uno de los ganchitos. Aquí también va a depender que si la quieren con una longitud corta o la quieren más larga, esto igual es ya a gusto de cada quien. Entonces, amarramos la primer figura a un extremo del alambre y si tienen hilo sobrante, pues lo podemos cortar o lo pueden dejar y lo cortamos al final. Entonces, como pueden ver aquí, si tomamos nuestro móvil, pues está desbalanceado. Entonces, hay que ponerle la figura del otro lado. También la distancia, maestra, si esta queda más cortita o más larga, ¿afecta el balanceo? Exactamente. Entonces, ahí ya es un juego que nosotros podemos hacer entre medir más o menos a qué distancia, a qué longitud de las figuras queda equilibrado. O si yo quiero que esta quede muy cortita, no importa, la puedo amarrar y para buscar el equilibrio, lo que podemos hacer es mover el hilo de hasta. Aquí, por ejemplo, quedó equilibrada, ¿no? ¿Qué tal? Es lo que estaba realizando. Ay, súper bien. Les está quedando muy bien. Entonces, vamos a repetir estos mismos pasos con otro alambre. Con los dos o tres alambres que tenemos. Muy bien. Sí, con otro. Vamos a ver. Y vamos a mostrar nuestro producto. ¿Cuánto vas a escoger? Yo escojo el negro. Yo estoy ahorita con verde, amarillo y también escogí ahorita un negro. Y creo que me voy a ir por un rosita ahora. Así es. Y a Alexander Calder justo le decían el escultor de aire, porque hizo muchas, muchas de estos móviles y después ya realizó también esculturas a gran escala, como la que está fuera del Estadio Azteca. Y por el contrario, le decían que estas esculturas móviles, así les pusieron, y que sus esculturas que no se movían se llamaban estábiles. Estábiles móviles. Estábiles móviles. Estábiles móviles. Son conceptos que estamos aprendiendo el día de hoy. Sí. Esto es como un buen ejercicio para hacer en casa y relajarse. Me estoy relajando. Me está gustando. Sí, ustedes pueden hacer las figuras que ustedes quieran. Pueden hacer figuras geométricas, pueden hacer, incluso colgar pequeños objetos o hojas de árbol. Lo que ustedes quieran, pueden hacer su propio móvil. Como los que tenemos aquí atrás, que tienen algunas campanas, algunos cascabeles, tal vez. Sí, e incluso pueden escribir algunas cosas o algunas palabras en cada una de las figuras y combinar los colores también a su gusto. Frases para mamá o papá, de cariño. Justo eso estaba pensando. Se me ocurría uno con cartas para papá o para mamá, que puede ser unos regalitos, un de buen detalle. Cumpleaños. ¿Qué opina, maestra? Muy bien, Amar. Solo podemos igual jugar un poco con mover el hilo y balancearlo. Exactamente. Oh, wow. Y ahí, si nosotros colgáramos esa pieza que ya has elaborado. Pues estaría genial. Podemos ir viendo cómo se va moviendo con el viento. Lo voy a colocar aquí al frente para que se llegue. Ah, muy bien, Juan Carlos. Igual podemos cortar los hilitos que quedan. ¿Me prestas las tijeritas, maestra? Wow. Está increíble, maestra. Está increíble. Muchas gracias. Y como nos dice, podemos colocarle, pues, la cantidad de puertas que podemos... Indefinido de estarle colgando, ¿verdad? Sí, incluso podemos repetir eso mismo y hacerle otro renglón de alambre abajo o los que queramos. Wow. Puede ser una de tres pisos, si queremos, ¿verdad? Exacto, de tres, de cuatro. Mis brazos ya no alcanzan, maestra, para que pueda poner más. Pero yo creo que con dos me gustaría que quedaras. Ay, súper. Te quedó muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias, maestra. Le puse mucha atención. Está increíble, maestra. Pues, maestra, muchísimas gracias por brindarnos estos conocimientos y principalmente la creatividad. Yo estoy fascinado, Juan Carlos. Yo también. Yo quiero ser ya uno de tres pisos. No alcanzo, pero... Sí, lo pueden continuar. Lo intentaré. Ah, los vamos a colgar. Estaría increíble que los colgáramos, pero... ¿Dónde los podemos colgar? Wow, a ver si... Estaría genial que colgáramos uno. El tuyo, Juan Carlos, ¿te gustaría colgarlo? Sí, yo creo que sí. Sí lo podemos. Yo creo que ahorita que terminemos, lo podemos colgar. A ver. Para poder agregarle un poquito más, porque le quiero agregar más. A ver, maestra. Ah, mire, sí lo pude colgar. Muy bien. Sí lo pude colgar. Para que quede como parte de nuestra galería de móviles. Me gustó. Muy bien. Bueno, pues en la clase de hoy aprendimos lo que es una escultura cinética. Conocimos el trabajo del artista Alexander Calder y elaboramos nuestro propio móvil con apoyo de la maestra Mariana Teutli. Te invitamos a realizar tu propio móvil con materiales que encuentres en casa. Recuerda que puedes utilizar objetos naturales o artificiales y que puedes jugar con el peso y el equilibrio para lograr tu propia creación original. Muy bien, pues fue muy, muy, muy divertido. Maestra Mariana, maestro Omar, muchísimas gracias. Hemos terminado con colguemos nuestra imaginación en móviles. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias a todas las maestras y los maestros que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Nuevamente estamos en esta pausa activa. Vamos a darle. Venga, ya saben. Iniciamos moviendo la cabeza. Hacia el otro lado. Brazos hacia adelante. Hacia atrás. Movemos la cadera hacia un lado. Hacia el otro. Flexionamos las rodillas. Iniciamos. Nos ponemos como si fuéramos a hacer abdominales. Y una pierna derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha. Cierna al pecho. Descansamos. Vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a poner nuevamente como lagartija. Y cruzamos. Levantamos el brazo. Levantamos el brazo. Giramos. Ahora el otro. Brazo izquierdo hacia arriba. Recuerda de mantener el cuerpo derecho. Mano derecha. Acompáñen el brazo con la mirada. Mano derecha. Mano derecha. Mano izquierda. Descansamos. Vamos a hacer sentadilla. Con un brinco hacia el lado. Bajamos. Derecha. Bajamos. Izquierda. Bajamos. Derecha. Bajamos. Izquierda. Todos remitados. Venga. Hacia arriba. Abajo. Fuertes arriba. Abajo. Fuertes arriba. Abajo. Una más. Descansamos. ¿Cómo vamos, amigos? Iniciamos. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. No se rindan. Descanso. Iniciamos. Apretamos el cuerpo. Como una plancha. Ya más. Descansamos. Sentadilla hacia un lado. Bajamos. 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 Izquierda. Derecha. Izquierda. Venga. Ánimo. Ánimo. Eso. Que quemen las piernas. Una más. Eso. Eso. Nos falta una serie. Ánimo, amigos. Ánimo, familia. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Desculpe. Escribete. 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 Sienten como trabaja el autómer Última Eso Y para concluir Ránitos laterales ¿Cómo vamos? Venga familia Oxigenando el cuerpo Eso estamos haciendo Trabajando fuerza en las piernas Con explosividad Última Eso Respiramos Sacamos el aire Respiramos Sacamos el aire Una vez más Sacamos Trabajamos el cuerpo Sacamos la pierna hacia atrás Para estirar ¡Qué rico! ¡Venga familia! Eso es el Rámel Pacheco Y nos vemos en el siguiente video Si no tienes el libro de texto O necesitas ayuda para responder tus dudas Contáctanos También puedes encontrar los libros de texto Aprenden en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa Los puedes encontrar en la siguiente liga AprendenCasa.cep.gov.mx Atención, atención Información importante Durante estas semanas Tendremos un nuevo espacio En donde aprenderemos a trabajar por proyectos Ponte atento Los martes después de tu clase de educación física Y los viernes después de vida saludable Te divertirás Y pondrás en acción tu creatividad ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!